¿Ya nos vas a felicitar? Ustedes. ¿Volvieron? Sí. Y todo gracias a ti, amiga. ¿Gracias a mí? Por supuesto. ¿Quién me hizo ver que Cayetana había cambiado de verdad? Grace. ¿Quién se preocupó por mí mirándome con pena y con cariño cuando estaba todo solo? Mi buena amiga Grace. No, con pena no. Claro que daba pena, Grace. No mientas. Estaba todo solo, sin nadie que me quiera. Todos emparejados, felices. Pero tú, a pesar de tener enamorado, siempre te preocupaste por mí. Claro. Y la chica perfecta estaba frente a mí. Exactamente al frente. Estoy tan feliz. Por un momento pensé que nunca íbamos a regresar. Gracias, Grace, por haber estado junto a mí, Nico, todo este tiempo. De nada. Otra hubiera aprovechado para quedarse con él. Pero tú eres buena. Y le hablaste de mí todo este tiempo. Gatita, Grace es la chica más buena del mundo. Buenísima. ¿Te das cuenta que ahora tenemos una relación? ¿Qué? Claro, ahora somos concuñados. Tú con Gianfranco y yo con Cayetana. Somos todos una gran familia. ¿Qué te parece? Me parece realmente maravilloso. Ahora nada ni nadie nos va a separar. Gracias, amiga. Gracias, Grace. Ya, mi amor. Vamos que te quiero aprovechar toda la tarde. Vamos, gatita. Gracias, Grace. Chao. ¿Cómo estás, Grace? Regresaron. Ellos volvieron. Así veo. ¿Vamos adentro? Soy la mejor amiga del mundo. Soy su concuñada. ¡Qué felicidad! Grace, eres la mejor amiga del mundo. Eres lo máximo. Soy la más idiota de las idiotas. ¡Eso es lo que soy! Yo los vi sinceros. Margarita, ¿sabes a qué me refiero? Nicolás y Cayetana han vuelto. Y Nicolás me lo agradece. Eso es lo que me duele más. Amiga, vas a odiar lo que te voy a decir, ¿ya? Pero creo que ha sido lo mejor. Sí, Grace. Ha sido lo mejor que ha podido pasar. Con Nicolás suelto en plaza tu relación con Gianfranco corría peligro. Y ese chico sí te quiere. Tampoco está para que lo pierdas. Pero yo amo a Nicolás. Y lo voy a amar siempre. Y odio a esa Cayetana. La odio con toda mi alma. Entonces termina con Gianfranco y lucha por Nicolás. Aunque desde ya te aviso que si decides hacerme caso, vas a sufrir, Grace. Es luchar por un imposible. Ahí lo que hay, amiga. Gianfranco es un chico guapo y bueno. No lo puedes desperdiciar. Sí, pero no es Nicolás. Margarita, ¿qué hago para que se vaya de mi cabeza? Aquí. Gracias.